¿Qué tal amigos de Güellalince? Yo soy Jean y el día de hoy me encuentro con Luri, con Yayo y con Alexis. ¿Cómo están chavos? Qué gusto estar aquí con ustedes. Bien, gracias por lo de chavos. Es que ya estamos entre chavos, ¿no? La chaviza. Sí, pura chaviza. Oigan, y festejando ya 10 años, ¿no? Sí. 10 añotes. Pues eso ya no coincide con lo de chavos. Está bien, pues es que juventud divino tesoro. 10 años es nada, ¿no? A comparación de lo que se viene. Ya estamos viejos, ¿viste? La verdad. De hecho, estábamos pensando en el retiro. En cero, es cierto. ¿No? Casi. Ay, estoy mintiendo. Ya te vi, ¿eh? Ya te vi. Oigan, ¿cómo ha evolucionado Paté? ¿Papé fue en estos 10 años? Porque pues ya ha sido bastante. Y vos se ha evolucionado. Luri, ¿y vos qué evolucionaste? Con tus problemas de próstata, la pasan. Su problema de próstata, dice. El hígado. El hígado. El hígado está más hinchado y más verde. Está bien. Consolidado. Este disco, ¿qué es lo que quisieron ustedes transmitir al público? Que está bien estar triste, está bien querer matarse. Está bien. Digo, es normal. Es común. ¿Tú qué nos puedes decir? No, ¿qué hicimos? Sacamos los temas que teníamos. Esa es la verdad, ¿no? No, no se tiene por qué querer decir. Son historias que ya estaban, que hicimos. Este, que habíamos, teníamos ya desde la película moda parte 1. Y bueno, decidimos hacer un corte en parte de la película moda parte 1. Hubo de todo. La segunda, hay historias de un tipo que es un borracho. Sí. Él viene un día, me dice, tengo una idea para una canción. De verdad. Y escribió esa, sí. ¿Qué? ¿Qué? Hablar de un borracho. Así. Y escribió eso. Y escribimos. O sea, después también él se separó. Estaba muy triste. Y vino un día y me dijo, mira, tengo una idea para una rola que se llame Nosotros dos. Que hable de una pareja que ya no se quiere más. Yo le empecé a decir, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? Y él me empezó a decir sufrimiento. Me empezó a decir sufrimiento. Es que siento que estoy separándome y somos orillas de una misma herida. Y se puso a llorar. Lloró. Siempre una copa de vida. Lo abracé, me vomitó el hombro. Y así fueron haciendo las canciones. Hay otra canción también que la idea fue de Alexis. ¿Ah, sí, cuál es? ¿La de Perro? No, no. Esa va a ir después, más adelante, pero no. ¿La de Tu Pecado fue pensada esa? ¿Cómo fue? ¿La de Tu Pecado? La de Tu Pecado fue porque uno de los chicos de Paté anda de novio con una mujer casada, ¿no? Sí. Entonces anda de pata de lana. Anda pedaleando la bicicleta. A lo otro, sí. Entonces se mete pata de lana, ¿viste? Porque se mete por la ventana, hace lo suyo y después se va, viste así, con los zapatos en la mano, ¿no? Con los calcetines, para que no se escuche. Entonces escribimos esa de Tu Pecado. Y ahí vamos escribiendo canciones con las cosas que nos pasan. Y aparte de las colaboraciones, ¿qué me pueden decir de las colaboraciones que nos sorprendieron ahora sí, esta vez? Antes no, pero ahora sí lo sorprendimos. Siempre nos sorprenden, pero esta vez ese toque, no, claro que sí, pero esta vez ese toque pimpinelesco, ¿cómo estuvo? Todos fueron artistas muy generosos, gente muy hermosa de verdad. A Lucía la conocí en la grabación, a Armando lo conozco hace ya años y ha sido siempre un gran tipo conmigo y con nosotros. Y Lira también la conocemos hace muchos años, él más, él tocó, vos tocaste con Lira mucho tiempo. Yo a Lira la conozco desde hace muchos años, toqué mucho tiempo con ella, grabé un disco con ella. Y bueno, nos encontramos constantemente en tocadas, festivales y nada, nos gustó hacer algo con ella que pensamos que su voz quedaba muy bien con ese tema y tal cual, así fue, no sé si lo escuchaste. Sí, claro. Oigan chicos, pues qué padre, muchísimas felicidades. ¿En dónde van a estar presentándose estos días 19, 20 de agosto? ¿Dónde? En el Teatro de la Ciudad, están todos invitados. ¿Dónde podemos adquirir los boletos? En la taquilla, por supuesto. En la taquilla para ahorrarse la comisión, que es lo mejor que pueden hacer. Sí, van, se dan un rojo por el centro y demás. Se meten en una cantina, se ponen una buena peda y compran 20 boletos y en realidad necesitan dos, no importa. Y también, si no, en Ticketmaster o... Y ya, ¿no? Y ya, ¿no? Bueno, muchas opciones. Ok, me parece perfecto. ¿Y sus redes sociales en dónde los podemos encontrar? Pate de Foix. Busca así Facebook, Pate de Foix. Google, Google, Pate de Foix, así como suena. Ya parecen todas. Y pueden ver la cara de... ¿De Alexis? De cualquiera de estos energúmenos o amigos. Y ahí, escuchar la música, que es lo que vale la pena, la verdad, creo. Sí, lo demás. Lo demás, sí, la verdad que sí, ¿no? Sí, porque hablar con nosotros está de hueva, pero... Mejor oigan. La música, la música también. O vayan al concierto. Vayan al concierto. Vayan, vayan. Vayan y ahí compran el disco. Pues los vamos a estar siguiendo. Ok. Y ahorita, bueno, nos marchamos. Ahorita, a donde vayan todos ustedes. Y felicidades por estos 10 años. Y esperamos que sean otros 10, y otros 10, y otros 10. Claro que sí, ¿cómo de qué? Son los 10 y ya no sé si llegan. Sí, sí, sí van a llegar. Eso es lo que los fans de Pate de Fua queremos. Otro día, otro día, otro día. Hasta que el cuerpo aguante, ¿por qué no? Hasta que el cuerpo aguante. Y después vamos a tocar el arpa en una nube ahí. Pues me parece perfecto. Fue un gusto estar con ustedes. Hola, amigos. Nosotros somos Pate de Fua y le mandamos un gran saludo a Huella Lince. Pate de Fua y le mandamos un gran saludo a Huella Lince.